puede comprar la voluntad de los ciudadanos, como decimos ahí en Iztacalco. Por más grandes que sean sus despensas, nunca van a ser suficientes para llenar los vacíos que deja su ineficacia y corrupción. Para ellos, para los del Frente Inmobiliario, la política tiene precios. Para nosotros, la política tiene un gran valor, que es el de la transformación de nuestro país. Sí, vamos con más ganas, vamos con mucha alegría a cerrar este último mes de campaña, pero también hay que decirlos, no le vamos a dejar pasar una más a los del Frente con este intento de compra del voto. Los invitamos, los llamamos a que haya una elección con juego limpio, a que jueguen limpio, pero nada les va a alcanzar de su corrupción y compra de votos para cambiar la voluntad que ya decidió. La gran mayoría por el cambio y es con Morena.